Muy buenas chavales, aquí volvemos otra vez con Clash Royale a hacer un pequeño reto con Rompi. ¿Rompi estás por ahí? Claro tío, siempre. Sí, pues ahí está Rompi. Voy a explicaros. Vamos a hacer cuatro combates. Dos con la baraja que acabáis de ver, os estáis viendo. Y otros dos con esta baraja, también. El ganador, digamos, se llevará una palmada en la espalda y el perdedor tendrá que desinstalar el Clash Royale. Está más claro que agua. Y en caso de empate jugaremos con la baraja nuestra, la que queramos. Yo usaré esa que acabáis de ver. Así que vamos a darle caña y a ver qué tal sale. Vale, si tiene huevo tío. Empezamos con la de las calvitos. Sí, la de los pequeñanos. Aquí están calvitos. Mis dos es que le di yo me van a dar suerte tío. Qué va, qué va. Mis esqueletos son más fuertes. Llevan sin comer un montón de tiempo, así que imagínate. Vamos, vamos. Vamos, vamos, hay gismiedo aquí. Madre... Esto va a ser un poco... ¿Blamer? No. Nah. Qué va. Uf, ahí la he liado. Esa cara es creyente ahora de vía. Uf, madre... Esto va a ser imposible, tío. Madre... Madre mía, ¿esto qué es? Venga, 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 que sí, que sí. Esto está... Esto está ganado. Madre mía. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, esto por aquí. Compañero. Vamos, vamos, vamos. Yo lo veo, lo veo. ¿Qué está por el juego de esa perspectiva, tío? Uf, bastante jodido, eh. Uf, madre mía. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Pues ahí, ahí estás tú haciendo presión, eh. Eso no me gusta, eso no me gusta. Eso hay que vaciarlo. Venga, vaciar eso. Ahí, ahí, muy bien. Muy bien. Venga, contraataque. Voy por todas, tío. Vamos, contraataque. Vamos, vamos, vamos. No puede ser, no puede ser. Maldita mierda esa que... No, vamos. Aquí ya venga, venga, sacará. Aquí ya sacó. Uf, está complicado, ¿eh? Demasiado. Esto creo que no, ¿eh? Te vas los espíritillos de fuego. Te vas los esqueletillos. Venga, esto. Vamos, vamos. Es totalmente imposible, tío. No, no puede ser. No. Vamos, vamos, vamos. Que sí, que sí. Hostia, es que ha puesto de todo ahí. Vamos. Uf. No. 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 Hostia. Ahora sí que la hemos liado. Madre, ¿cómo ha entrado ahí? A mí me hace pitazo al sonido. Te gano. No, no. No. No puede ser. No, mira, me he puesto muy atrás. No, no. Y soy que no lo he visto, compañero. Es que te han salido un montón ahí. Has puesto de todo. Sí, me lo he visto en el día. Cago en la puta. No puede ser esto. La suerte. Es que te han salido muchos calderos. De eso no. No, no. Putos calderos de mierda. Qué va, tío. Es que lo he pensado, tío, bien. Y ya está, tío. Lo he jugado bien pensado, tío. Qué suerte has tenido ahí. Esa suerte. Repetimos con los carbitos. Repetimos con los carbitos. Venga, segundo. Segunda partida con los carbitos. Nada, esto es la revancha. Ya verá. Esto es la revancha. Vamos, vamos. No hay miedo. Ya está, ya está liándola. Uy, encima está tocando el espejo. No me jodas. Hostias, hostias. Uf. Pero, ¿por qué nivel 10? Primera torre. No, nivel 10. Pero, ¿de dónde saca eso? Eso lo ha robado de algún lado. No, tú también lo tienes al 10. Ah, sí? No, no, mira. Estoy empanado entonces. Madre. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Compañero, le he cogido el gustito a esto. Ya sé cómo van las cosas así. Eso es trampa. Es que no llega la chipita, mira, bueno, ha llegado una, mira, por hablar. Ya, ya le estoy cogiendo yo rollito a esto. Me la voy a poner hasta para competitivo, tío, creo yo, con las partidas normales. Dios, que muy lamer. Pero, hostias, es que entras hasta la cocina, literalmente. No, nada, nada, ni de coña. En la otra aún te ha aguantado en esta, no, esta no hay forma. Venga, venga. No te preocupes, no te preocupes, tío. Que después, antes de irte dormite, te doy un beso de buena noche y ya está, tío, se te pasa. Sí, sí, sí. Nada, eh. Aquí, hasta la cocina. Joder, un minuto. Veinte, venga, va. Tengo que entrar como sea. No, no, no. No vas a entrar, tío. No, ya. Eso es una ilusión que tú tienes. Tiene toda la pinta. ¿Para qué me voy a mentir? Mira, se te cae todo. Venga, venga, venga. Vamos. Joder, pero si es que mueren en nada. Vamos, vamos, vamos. Uy, ese lo he puesto, pero en el otro lado. Vamos. Venga. Vamos, calvitos. Vosotros podéis. Vosotros podéis, calvitos. Vamos, calvitos, al poder. No, calvitos, al poder. Calvitos, al poder. Vamos. No, no, no. Buenas, no, buenas, no, buenas, torre. Uf. ¡Qué cabrón! ¡Uf! Venga, venga. ¡Uf! 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 ¡Vamos, vamos! Esta es la nuestra. ¡Uf! Esto está muy jodido. Esto ya lo veo muy, muy negro. Esto lo veo muy negro. Demasiado. Vamos, vamos. No hay miedo. ¡Uf! No hay miedo. Vamos, calvos, al poder. ¿En serio te vas a quedar con la torre a cien, tío? Vamos, no hay miedo aquí. Calvos, al poder. Calvos, al poder. Vamos, 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 vamos. Vamos, calvos, calvos. Dos minutos. Calvos. 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 Vamos, calvos. Vamos, calvos. Sí, 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 sí. ¡Toma! ¡Toma! ¿Ves? Yo he dicho remontada épica. ¡Qué hijo de puta, tío! ¿Cómo me lo has liado al final, tío? Y tú ya lo veías ahí que lo vas a ganar. ¿Dónde vas? Barajita 2. Barajita 2, compañero. Cambiamos. ¡Uf! Esta va a ser un coñazo. Pero bueno. Esta va a ser la buena. Esta va a ser la buena. Venga, vamos, va. Casi le doy a batalla, ¿sabes? Uf, no. Amistosa, amistosa. Ahí está. Casi le doy a batalla normal, tío. Vamos, vamos, vamos. Uf, esta no sé ni por dónde empezar. Vale. Me han salido... Perfectas. Vamos. La madre que me parió. Hostias. Haz palma, compañero. Uf, ya te digo. Uf, mira qué bien. Venga, me la estoy jugando totalmente. Pero totalmente jugándomela, ¿eh? La saca a la misma vez que yo. Joder, lo que aguanta ese, ¿no? Vamos, vamos. Vamos. Fuegar uno. Fuegar uno. Mira, no me he acordado que ese se convierte. Vamos, vamos, vamos. Está papá P.K. Sí, pues toma. Al hermano primo del P.K.K. Joder, y me saca otro de esos. Venga, 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 venga. No hay miedo. No, no. Eso no hay derecho. Me dice, me tira mal el... Lo deja caer antes de tiempo. No. Dome. No. No. Puta mierda. No hay derecho. No vale, eso es trampa. Dios, cómo mete el P.K. La madre que lo parió. Al menos, matalo. No hay derecho. No tengo nada. Tiene una burrada, tío. El P.K. Que va. Aquí ya me han limpiado. No tengo nada para matarlo. ¡Uh! Se ha quedado bugueado. Mira, mira, está bugueado. No pega. No tengo nada para matarlo. Ahí lo lleva. ¡Ah! ¡Ni imposible! Totalmente imposible. Ese gigante me la sopla, tío. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Lo malo es que va. Va a caer... Exactamente. Va a caer la bomba y todo. ¡Que va! He tenido una mala suerte ahí. Yo soy el papá de los papás, tío. ¡Qué cabrón! No tengo fácil para ganar. ¡Qué cabrón con suerte! Nada, lo tuyo es suerte. Hasta que venga uno y te es revillente. Vamos, dale cañita. Uf, tengo una oportunidad. No, tengo una oportunidad para el empate, mierda. Eso no hay derecho. Dale cañá. En fin. Venga, va, 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 va. A ver si se porta mejor esta vez. Va. Va. Venga, venga, venga. Ahí te va papá Gema. Ya está el papá Gema dando por culo. Maldito papá Gema. Pues toma. El hermano... Fácil. Fácil. Mierda. No llega, tío, la piedra. Qué castañazo pegar P.E.K.K.A, tío. Ya te digo. Se viene P.E.K.A. hasta mi casa. Lo mejor de todo es que el P.E.K.A. me va a servir para contraatacarte. Sí, me ha jodido ahí. Maldito P.E.K.A. Vamos, vamos. Se me está complicando la cosa, eh. Vamos. Ah, la dinamita ya me va a joder. Vamos, 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 vamos a hacer que... Ah, maldita bomba. Uf, venga, va. Vamos, vamos a ver. Va mejor que yo, eh. Va mejor que yo, eh. Lo que pasa es que yo soy el papá de los papás. Y te voy a remontar de nuevo. Y pues toma, te suelta otro papi. No importa, suéltame mucho papi. Estas zonas ya, tí. Están muertos. Ah, maldito. Es que me saca el M.K.S. El P.E.K.A. Y que diga. El M.K.S. De overwater. Sí, sí, es que ya es. Es manía. Fuf. Fuf. No. Vamos, vamos. No. No. Y tenía que haber puesto la dinamita en otro lado. La he liado completamente. No, maldito. Compañero. Están muertos, tío. M.K.S. No. No vamos. Vete con mi gigantón. No. Me cago en todo y me saca el gigante, maldita sea. Pégale, pégale. Deja a mi gigantón y pégale mi cañón. ¡A vos! ¡A vos! Mira, 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 mira cómo se da la vuelta. No. Cago en la puta, qué cabrón. Maldita sea. Fácil, tío. Joder. Es que no hay huevos. Bueno, pues nada, compañero. Pues próximamente también tendremos Borre como en el canal, Overwatch, más Clash Royale, Call of Duty Zombies, tendremos retos, tendremos cosas que os va a interesar. Así que si os ha gustado el vídeo, peganle un pedazo de like y nada, dadle a suscribiros que es gratis y no os like. Y nada, chavales, pues nada. Claro que ayuda, tío. Bueno, pues voy a desinstalar el juego. Te toca desinstalar, tío. Sí, voy a desinstalar. Así que nada, chicos. Ser felices y hasta la próxima. Eso. Adiós. Adiós a todos.